¿Cómo va a ser difícil después de cómo hablaron los compañeros que se han dicho todo? Bueno, el tema es periurbano y organización. Yo antes de entrar de lleno en el tema quisiera hablar un poquito del contexto. Después vamos a hablar de periurbano y organización y después algunas reflexiones finales. El contexto me refiero a lo que ya se ha expresado acá en parte, pero es la disputa entre un sistema agroalimentario o un régimen sociotécnico dominante y la posibilidad o la alternativa de disputar ese régimen sociotécnico dominante, ese sistema agroalimentario desde enfoques agroecológicos, desde enfoques de la economía social como lo han estado planteando los compañeros. ¿Qué es un sistema sociotécnico? Es la articulación entre cierta tecnología, cierta forma de producir, de comercializar, de consumir, que están articulados y que se hacen bloque y que resisten. En el caso del sistema agroalimentario dominante, ¿qué es? Es una tecnología de insumos dominada por las grandes firmas agroalimentarias transnacionales que nos venden las semillas, que nos venden el agroquímico, que nos venden los fertilizantes, por cadenas de distribución concentrada, por sistema de venta minorista concentrada también en grandes supermercados, que nos imponen prácticas de consumo, que es cierta cultura consumista, todo ese es el sistema agroalimentario dominante. Entonces mi reflexión quisiera hacerla en la exploración de las chances que tenemos de transformar ese sistema, ocupar cada vez más espacios como los compañeros nos han contado que vienen ocupando. Para eso, además del régimen sociotécnico, quiero hacer una referencia a cosas que están por encima de ese régimen sociotécnico y cosas que podemos encontrar por abajo. Por encima de ese régimen sociotécnico, de modelo de dominación, hay cuestiones de más largo plazo, más trascendentes, que marcan un poco como el paisaje o los grandes hechos contextuales. Por ejemplo, el petróleo barato fue un condimento esencial de todo este proceso de una agricultura intensiva basado en recursos naturales que se van a terminar en algún momento. El petróleo barato da facilidades a este régimen sociotécnico. El día que el petróleo, cuando el petróleo empezó a escasear, se empezaba a complicar. Después consiguieron otras maneras de seguir produciendo petróleo, pero en algún momento se va a terminar y eso condiciona al régimen sociotécnico también. Los problemas del cambio climático. Los problemas del cambio climático no son una pavada, o sea, no tenemos futuro en el mundo, lo sabemos todos, lo se sabe a nivel mundial. Eso desde un nivel más alto que el régimen sociotécnico actual nos está empujando a que hay que cambiar. No somos capaces de responder todavía, pero eso nos empuja. Yo estoy planteando esto analizando y viendo las potencialidades que tiene el cambio. O sea, que el cambio viene de arriba y de abajo también. Este es el cambio de arriba que nos están imponiendo, que hubo en 2015 una convención de cambio climático a nivel mundial que planteaba líneas concretas. Después Bush pateó el tablero, pero de todas maneras eso se va a venir, se tiene que venir, porque si no, no tenemos futuro. Esto es por arriba del régimen sociotécnico. Y por abajo qué hay, por abajo son las experiencias locales, los nichos, las cosas que ustedes están haciendo y que nos estuvieron contando. Y esto es importantísimo, y esto es una novedad, porque hace 15, 20 años no existían estas experiencias. Había, sí, conciencia de la crisis del sistema, pero no teníamos experiencias para mostrar las alternativas. Entonces hoy tenemos alternativas mostrables, tenemos experiencias agroecológicas como las que contaron en el periodo urbano, tenemos experiencias agroecológicas en cultivos extensivos en la región pampeana también, en el caso de la aurora y otras experiencias. Entonces hoy la situación es distinta. ¿Y por qué hice esta dicotomía entre los tres niveles? Porque estos tres niveles hay que pelear en los tres, y hay que ver, para entender la posibilidad de un cambio, hay que ver cómo se articula en esto. No alcanza solo con las grandes convenciones internacionales que plantean el cambio climático, pero tampoco alcanza solamente con el nivel local. Tenemos que influir en el conjunto de la sociedad para avanzar. Y me parece que los compañeros fueron claros en eso, no se trata solamente de pensar un logro para ellos o para consolidar su sistema, sino que la lucha es por el cambio de sistema en su conjunto. Y yo pienso que eso es lo que le da la fuerza también a los grupos activos, militantes, saber que el rol es mucho más trascendente que la propia lucha de lo que están buscando. Bueno, esa era una referencia de contexto que me parece muy importante para pensar las estrategias. Si vamos a los aspectos de periurbano y organización, traté de reflexionar cuáles son los aspectos que pueden generar organización o que pueden requerir de organización y que las dos cosas van en simultáneo. Acá ya se comentó que el periurbano tiene ciertas particularidades que condicionan o que posibilitan la cercanía de los grandes centros urbanos. Esa cercanía potencia formas de comercialización tradicionales, pero también alternativas porque tenemos los consumidores cerca. Se habló de los problemas de los flujos, la competencia de la tierra, etcétera, los flujos para bien y para mal, para mal porque la ciudad nos contamina a veces con los residuos urbanos y a veces contaminamos con los residuos y con los químicos desde el agro, pero también esos flujos podrían ser hiperpositivos en el sentido de que los residuos orgánicos que se produce en la gran ciudad son, puede ser una fábrica monumental de fertilidad para nutrir nuestras explotaciones. Y al revés, los espacios periurbanos que hoy son cuestionados porque el problema de contaminación, etcétera, podrían ser pulmones verdes, servicios ambientales para la ciudad protegidos y valorados. Entonces, las potencialidades son muchas en ese sentido. Hay tres aspectos que ya estuvieron diciendo, pero que me parece que tienen que ver con esto de que requieren organización y que puede fomentar la organización, porque me parece bien el concepto que se planteó también de que la organización en sí es un tema central porque es el que nos permite tener poder para dar esta disputa a los diferentes niveles que estábamos hablando. Bueno, el acceso a recursos, ya se explicó el acceso a la tierra, por ejemplo, es fundamental. Y ahí, en cada uno de los casos voy a tratar de ver distintas situaciones. El acceso a la tierra por la lucha, por la pelea del acceso, y también el acceso a la tierra por la participación del Estado cuando es factible, cuando puede haber políticas que pueden ser más globales o más parciales, los parques huertas en Rosario, por ejemplo, que permiten generar producción hortícola de proximidad. Y, bueno, el Estado podría hacer las políticas de ordenamiento territorial, etcétera, que podrían estar permitiendo, y si no, la acción directa como plantean los compañeros o como plantea el Movimiento Sin Tierras en Brasil. También puede haber otras posibilidades, otras puntas. Yo tuve estos últimos años en Francia por un trabajo de cooperación del INTA, y hay, por ejemplo, situaciones donde la clase media, la ciudadanía comprometida, junta fondos, bonos, contribución para juntar plata para instalar un agricultor, para ayudar a instalar un agricultor agroecológico que a su vez provee alimentos de calidad a la ciudad o al pueblo. Eso, movilizar acá, me parece que falta un poco más de movilizar a la comunidad de clase media, o sea, estamos llenos de progresistas, pero falta a veces acciones más concretas, no solo en esto, sino en otras cuestiones también. El acceso al agua, el acceso al agua es un factor que necesita organización y que genera organización. Yo cuando estaba en el Pro Huerta, habíamos empezado con los primeros proyectos especiales, el acceso al agua y el acceso a la tierra, y hoy día el Pro Huerta ha hecho muchísimos proyectos especiales de acceso al agua en distintos lugares del país, y en general, son proyectos colectivos que generan mucha organización. El acceso a semillas, los intercambios, las ferias, la articulación con el Estado o con organizaciones como FECO Agro o organizaciones del Estado que esté generando variedades. Sé que acá en Gorina, el CAP está con el tema de generar variedades de semillas para difundir más masivamente. Bueno, ese es un tema, entonces el acceso a recursos. El otro tema es el acompañamiento. Son tres temas que quería decir, el acceso a recursos, el acompañamiento y la comercialización. El acompañamiento parece que es un tema clave, el acompañamiento lo han rescatado y han demandado la falta de acompañamiento que el Estado se ha retirado de esto, pero cada vez que... También me parece que hay más posibilidades de la sociedad civil acompañar más. Yo sé que ahora se han generado algunas experiencias, pero muchas veces toda la logística de lo que es organización de bolsones, distribución es muy complicada y es posible también que la sociedad civil y los consumidores se pudiesen organizar más para colaborar en la parte de logística, de distribución, donde el productor pudiese llevar a un punto y en el barrio se puedan distribuir y eso es una actitud factible de parte de la sociedad civil de hacerlo. También la posibilidad de comprometerse a más largo plazo en el consumo, de poder hacerlo, me comprometo por todo el año estar consumiendo, entonces se le da un horizonte de previsibilidad a la oferta de los productores. O sea que las cuestiones organizativas no son solo de los productores, también de nosotros me parece. Y bueno, y la compra del Estado, obviamente. En lo que es comercialización, la experiencia de Brasil es un faro en ese sentido. De la compra del Estado para los comedores, para las instituciones públicas, etc., es un motor de desarrollo importante. Yo hace un par de meses estuve en Haití por la cooperación que Pro Huerta ha venido haciendo en Haití y que ahora está un poco descontinuada con el cambio de gobierno, pero que habría alguna posibilidad de reactivarla. Y funcionarios de la Comunidad de Naciones Unidas me decían que Brasil hizo una intervención puntual con el programa de compra del Estado para las cantinas escolares, que fue un éxito notable en Haití, donde no hay tantas experiencias bien exitosas. Bueno, estos serían entonces los tres aspectos, digamos, que rescato y que de alguna manera estuvieron diciéndose de aspectos que tienen que ver con la producción de organización y que requieren de organización. Finalmente, para estar más o menos en los tiempos también, plantear por todas estas reflexiones que estuvimos haciendo los distintos niveles en los que se juega la lucha, que tenemos que construir también, consolidar las organizaciones es fundamental, porque son las que anticipan el futuro, todas estas experiencias, pero tenemos que apuntar a la sociedad en su conjunto también, tenemos que construir un discurso para el conjunto de la sociedad. Y me parece que en esto, tanto las organizaciones como también la universidad o el INTA, todas las instituciones, construir un discurso porque de nada vale que nos hablemos entre los que ya estamos más o menos convencidos. Yo creo que esto tiene un potencial de futuro, estamos de alguna manera anticipando a un futuro necesario, si no la sociedad no va a sobrevivir, entonces tenemos todos los argumentos válidos para convencer a gente que hoy no está convencida de la necesidad del cambio. Y porque de nada vale quejarnos del Estado de que no hay política, sí, vale, por supuesto que hay que reclamarle al Estado, hay que exigirle, pero el Estado también es resultado un poco de la opinión pública, de las presiones que puede tener de un lado o del otro, y va a responder a las presiones del sector, pero mucho más va a responder si hay una presión de la sociedad en conjunto que quiere alimentos de calidad. Se me pasó a hablar más del tema de los alimentos, que es fundamental, como decían los compañeros, el alimento que estamos comiendo hoy y que se masifica es comida chatarra, alimento ultraprocesado. Uno de los problemas más graves que tiene la salud a nivel mundial hoy, por un lado es el hambre de la gente que no llega a comer suficientemente bien, pero es sobre todo la mala calidad de los alimentos, la mayoría de las enfermedades que está sufriendo hoy la humanidad tiene que ver con la mala calidad de los alimentos. Entonces, acá hay una problemática que no atañe solo a la dificultad del pequeño productor, hay una problemática que es civilizatoria, que es del conjunto de la sociedad. Entonces tenemos, yo creo, muchos argumentos para construir discursos alternativos, para ir metiendo la temática en el conjunto de la sociedad y de esa es otra manera también de favorecer el cambio. Muchas gracias.